Muslero, ¿viste? Soy un viejo de casa y ¿cómo te va? ¿Entendés? No te hago. Hola, ¿cómo te va? Soy un viejo muslero porque ahí me doy cuenta un poco el target. Pero igual cambió. ¿Cambió? Sí, ahora hay muchos. ¿Hay muchos viejos musleros? Sí. Y ahí nos ven en la bañadera. No, en la bañadera no hay ducha. Cambió todo. Pero mirá, los hombres miramos. Y pa' joder a algunos. Y luego, ¿qué te pasó? Cortina, ¿eh? ¿Cómo era el ambiente? Bueno, partidito con Dingo. Bueno, como es demasiado tarde, no creo que vaya a hablar tanto, así que... Voy a maximizar mi pantalla ahora, así que... Se viene el partido con Dingo. Voy a poner musiquita, quizás, en la edición. Porque además, como estoy escuchando un programa... Ya veremos, hijo del ciego. ¡Uh, el panchester! ¡El panchester! ¡El único grande de Manchester! ¡Aprendan! Así que, mirá. Esta es mi información. ¡Uh! 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 ¡Tamalete también! Y lo puedo más... ¡Estar nace! Total. ¡Uh! ¡Uy! Mi central está mal, bueno. ¡Vamos, fuego! Voy a dejar igual. ¡Uff! Se preparó rápido Dingo también, ¿eh? Se preparó rápido Dingo. ¡Ay, ay, ay, eh! ¡Ay, ay, ay, eh! Amo Dingo. ¡No! ¡Bolo, que pase el orto! ¡Toma la oga! ¡Bela mi... ¡Horrible! ¡Ay! ¡Cómo me cortó! ¡Uy! WTF, me llevo un mensaje de notificación de YouTube. ¡Ahí la miro, muchachos! Voy a leer una notificación en falso directo. ¡No! ¡No! ¡Si es que la cago, no! ¡No! ¡Bajo, figo! ¡Bola, Sol! ¡Cuidadito! ¡Un disparo! ¡Gracias, Dingo! ¡Igualmente! ¡Ah! ¡Nada, hay que ver! ¡Ah! ¡D resolver eso! ¡Grande! ¡Tocasela! ¡Ay! ¡Cuántalo papás! A ver, la notificación dice Por favor, subí esto actualizado, te lo pido Ya que te dibujos un saludito en este momento Cuando lo veas resubido Resubido, ni que estuviera en directo Cuando lo veas subido al canal este partido Ya no salió papás, gracias por jugar el parche ¡Ahhh! Mirá vos, se la quise picar, boludo Por ahí lo tendría que gambetear de vuelta ¡Toma! ¡Ay! ¡Jujú! Me cago, me cago, pensé que era el pase de primera Jason Park, uuuuuff ¡Qué grande el corte! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me rodaron! No, me lo hizo, eh Les dije, me lo hizo ¡Golazo total! ¡Golazo total, amigo! ¡Qué buena me sale! Y con el Skull cualquiera, boludo ¡Con el Skull cualquiera! Buen partido Yo pongo estos mensajes Porque con el teclado no se puede escribir ¿No entienden? Cuando juega con Yachty Voy a apretar el teclado y escribís Pero Si juegas de por si con el teclado no podes escribir, así que bueno, bingo cuando lo veas vas a estar escuchando mis comentarios Listo, pica este figo, figol, figol no había metido ningún gol Ay, ahí sí que iba a ser figol, no, no voy a caer en la trampa Ay, par pam 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 pam, par pam 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 pam, par pam 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 pam, par pam 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 ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No, amigo, no me lo puedo creer Con la mano, pero no importa, la robo igual Uy Ah, amigo, se le hubiera tocado a Adrián, chau Bueno, buen primer tiempo, miren, 1-1 Mirá, tiene mucha fusión, tengo dos tiros al arco, dos al arco O sea, dos intentos, quiero decir Se me entró Rooney, chau, cae fuego Escoba Escobita, ay, vamos Ibra, vamos Ibra, vamos Ibra Amigo, boludo, ¿por qué no entró? Mirá, Ferdinand, encima se lo comió Lo que pasa es que este, el Adriano y Bradmush tienen 97 de fuerza, viste, entonces es más fácil aguantarlos Pero no elegí al Inter solo por eso, o sea, esa es una razón, pero por la formación del super de ataque que están viendo Me gusta jugar así a veces, entonces pinto irse al ataque Eh, boludo, dale Ay, 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 cuida con el tiro libre, pa Figol Concha de tu madre, boludo Pensé que entraría en un ángulo Iba a despertar toda mi familia y a los vecinos, boludo, gritando, ¿sabes? Dale Grande, soneti, papá Nooo Puta madre, como me la robó ahí Toma Casi Estoy transpirando, boludo No me lo las crees, pero estoy transpirando Con este partido de verga No, bueno, casi la cago brutalmente Puta madre, que te parió a andar, Zara Da un rebotito ahí, ¿sabes qué? Concha Vamos, vidra Nooo, me llega de meter gol Ferdinand, me tengo que retirar, eh Que golazo me acaba de meter La próxima vez te lo rompo toda Ferdinand No, si tiró el otro, cualquiera No, si tiró el otro, cualquiera Me cogió, boludo, ¿qué quiere que te diga? Bueno, vamos a ver si atacamos un poquito No, no está adelantado, guay, no importa La roja, árbitro, me apila Que grande, árbitro Dingo, dingo, ¿cómo se compran los árbitros acá? Decime, boludo, porque me va a servir ¿Cómo se compran los árbitros acá? Bucarric No, ¿qué hiciste, Recova? Pero, si saqué, boludo Ah, no, sos un muerto, Recova, te vas a la mierda Por muerto Dale, Adriano Un plazo de burro Maquillando el resultado, maquillando el resultado Anti-fútbol Comprar árbitros Recova, estás a la quija Ahí le voy a poner a César o Solari No, Solari por acá Figo de enganche Y acá ponemos Mariano González Listo ¿Por qué no lo pedí de una? Eso por... Hacerme el fantástico, boludo Matalo, hijo, matalo No sabés qué tecla tocar ya, boludo Toqué todos los botones, literal ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Para agarrar con nada más? Fue despacito el tiro No, mira cómo lo roba Nooo, me gano Me gano Uy, ahora tira taco Grande, grande, bingo Quiero la re ganchota, quiero la re ganchota Tira a cualquiera, ¿no? Y lo agradezco Ah, por cierto Págame plata ya que te dibujos Ja Bueno, pero el partido contra Dingo Perdí 3 a 2 El lunes O sea, hoy es Mira, la madrugada del viernes Estamos jugando Así que Próximo partido contra Dingo Voy a grabarlo el lunes O sea, este no sé cuándo va a estar subido Pero el lunes voy a grabar el segundo partido Y quizás un tercero allá Así que bueno Esto fue todo por hoy Así que yo les digo Hasta luego, muchacos